Hola amigos del canal Random Como no os suscribáis Os convertiréis en... Bueno, el caso es que el Pimpinelo Me está preguntando Que quiere comprarse un móvil Que no sabe si pillarse el iPhone No sabe que hacer Y pues yo obviamente voy a ayudarle Y ya de paso os ayudo a todos Recomendándoos un teléfono de verdad Un Nokia Como el mío ¿Veis? Y como debe ser con Ramón García de fondo de pantalla Como Dios manda Y aquí comienza la comparativa 1. Resistencia Muchos recordaréis este vídeo Un Menda haciendo la cola Para comprarse el iPhone de los cojones Y llega, lo abre, pum A tomar por culo Eso con un Nokia no pasa Y os lo voy a enseñar Mira, el Nokia al suelo Y no pasa nada Y le tira otro Nokia encima Y no pasa nada Entero, mira Y patas y todo Y ahí sigue Nokia 2. Dureza Los iPhone Están hechos de aluminio Que cualquier niño hace así Y lo dobla ¿Qué coño es eso? 600 pavos de calzado Y se dobla No me jodas Joder Qué duro está esto, macho Imposible 3. Juegos A estos móviles de última generación Le puedes meter el juego que quieras Pero para qué coño quieres mil juegos Si con el de la serpiente sobra 4. Pantalla táctil ¿Qué es eso de pantalla táctil? Luego se ensucia es una guardería Lo mejor son los botones Y mejor aún Mejor aún Esa rueda de antigua que había de actualmente Eso es lo mejor Esto es una atortuna 5. Tamaño Vamos a ver Los móviles cada vez se hacen más pequeños Para que sean más cómodos, más manejables ¿Qué coño es eso de calzado así? Es que con eso del bolsillo Te pueden meter 3 nokias Uno detrás de otro Así Esto ocupa lo mismo que el iPhone Oh Moderneses 6. Precio Con lo que cuesta el iPhone ese De los cojones Que hemos demostrado que es peor En todos los aspectos Con ese dinero Te puedes comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 nokias Lo veis Ganamos en todo Mira que de Nokia ¡Soy rico! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! En mis tiempos En mis tiempos Para tu ya chaval Mira, para hablar por teléfono Era la risa Por ejemplo Estábamos en el parque Y llegaba la madre Fulanito ¡Antonio! ¡Hace nada! Ya estaba el teléfono Los niños no llevaban móviles en los bolsillos No llevaban nada Al Toñito Que ya está el cojido Pues al Toñito cojido Si ibas para casa Que tú querías hablar con alguien Pues te ibas a su casa Ibas a su casa Te ibas al timbre Y oye Que mañana no voy al cine Porque me ha surgido cualquier historia Esto de los móviles Una gilipollez Pero total Esto algún día Algún día lo pagaremos cargos Algún día lo pagaremos cargos Esto es malo para la cabeza Para los pulmones Para los ojos Para el medio ambiente Para el medio ambiente Y para el entero No te digo O sea Para el medio es malo Imagínate Para el ambiente entero Esto es de los polos Y esto es de los peces Esto es de los móviles De los móviles Esto es de los barcos Que se despistan Que los delfines Las ballenas Eso es de los móviles De los putos móviles Haceme caso De los putos móviles Y esto es de los móviles Y esto es de los móviles